Hola, Emilia. Te escribo estas palabras en nombre de todas y todos los que amamos la gimnasia rítmica. En primer lugar, quería darte las gracias por convertir a España en una potencia mundial de este deporte y conseguir que muchas niñas lo amáramos gracias a ti y al trabajo de nuestras gimnastas. Sé que no ha sido fácil para nadie. Llegar a donde hemos llegado no se consigue sin esfuerzo, sin sacrificio y exigencia. Es así como se consiguen las metas. Tú nos lo enseñaste. Contigo no había límites. Una plata en Barcelona 92, un oro en Atlanta 96 y 24 medallas en mundiales no hubieran sido posibles sin tu perseverancia y el sufrimiento compartido de todos, gimnastas, familias y afición. Por todo ello, cada vez que una gimnasta sale al tapiz debe mirar alto y pensar que no hay límites, que la disciplina y la constancia nos marcarán el camino. Un camino que tú iniciaste, un camino que nunca acabará, porque tu ejemplo siempre estará ahí, en esa mirada de la gimnasta que sale al tapiz, buscando la perfección. Gracias, Emilia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!